¡Suscríbete al canal! Hola, Daniel. No se van a mover hasta que Castillo no sea liberado. Y ya se están organizando con colchones, con frazadas. Varios de ellos pasaron la noche en este lugar. También han organizado una olla común en la cual están preparando alimentos para entonces poder mantenerse durante un tiempo largo acá. Hay gente, alguna de ellas de Lima, otra que viene de otros sectores de Perú y que se mantienen firmes junto al expresidente Castillo. Consideran que él ha sido secuestrado, que su detención es ilegal. Y por cierto, creen también que sigue siendo el presidente legítimo de Perú porque no reconocen la destitución a través de la moción de vacancia que ha realizado el Congreso Nacional. Estos grupos se han mantenido acá, se han mantenido también en la Plaza San Martín y en otros puntos de Lima. Y también se han generado algunos pequeños incidentes entre quienes están aquí apoyando al expresidente Castillo y personas que se oponen a él y que pasan y de pronto hay algunos pequeños incidentes. Pero en general ha sido una situación relativamente pacífica la que se ha generado acá. Quiero invitarlos a que escuchemos algunas de las declaraciones de los partidarios del expresidente Pedro Castillo. Hoy prácticamente ha sido una traición que los mismos militares le hacen la traición al país. No le hacen a Pedro Castillo, sino al país. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar? No, acciones es estar respaldando al presidente, estar en las calles hasta que el presidente se libere al presidente, porque ahorita se ha secuestrado. La liberación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, porque él sí nos representa, porque él fue elegido por voto popular y eso es lo que queremos que se respete, el voto popular, porque el pueblo lo ha elegido hasta el 2026. Y gracias a este presidente, que es el profesor Pedro Castillo Terrones, se ha descubierto toda la mafia, toda la corrupción, lo que existe, lo que ha venido trabajando en todos los ministerios. Esa es la pura verdad. En este momento deseamos por Pedro Castillo, por nadie más, salgan de ahí, salgan de ahí. Sí, acá estamos, bueno, por ejemplo, voy a mostrar con la imagen de Pedro Lobo lo que está pasando en vivo ahora. Hay personas que entran y salen constantemente desde este lugar, que van a visitar al expresidente Castillo. En este caso específico se trata del congresista Guido Bellido, que ha estado varias veces aquí, ahora ha vuelto a salir y se provocan, claro, ciertos incidentes, porque mucha parte de la gente que está acá tiene una mala relación con la prensa local. Entonces hay ciertos gritos, enfrentamientos que no pasan a mayores, pero se genera un clima de cierta tensión. Cuando los partidarios del expresidente Castillo, de alguna manera, intentan evitar que la prensa saque declaraciones de las personas que van a visitar. Las situaciones que no han pasado a mayores, pero que generan un clima de cierta tensión aquí en este lugar y en este momento, mientras otras de las personas que están también apoyando al expresidente Castillo intentan poner paños fríos y calmar la situación. Ahora, lo que se intenta hacer desde la defensa, tanto política como jurídica, del expresidente Castillo es decir, según señalan ellos, que no existe el delito de rebelión, porque lo que argumentan sus abogados es que no se concretó finalmente ninguna acción contra el orden institucional. Dicen que lo del expresidente Castillo fue sencillamente una declaración de intenciones y que no hubo ninguna acción concreta. No se cerró el Congreso, tampoco se movieron fuerzas militares y que por lo tanto este delito de rebelión no se habría concretado. Es la defensa jurídica que están intentando hacer, que fue desestimada ayer por tribunales, pero que los abogados dicen que van a llevar adelante con otro tipo de apelaciones y de recursos. Escuchemos algunas de las declaraciones precisamente que han hecho abogados que son parte de la defensa jurídica del expresidente Pedro Castillo. Efectivamente, él tiene que asumir su responsabilidad por lo que ha hecho, pero que la Fiscalía de la Nación tipifique correctamente el tipo penal, porque esto puede conllevar a una... ¿Qué tipo de penal podría ser? Mire, para mí, de punto de vista, no significa ni seducción ni rebelión, porque para ambos se requiere, como les digo, para ambos se requiere que él se haya asado en armas. Sí, estábamos ahí escuchando la tesis que plantea la defensa, Daniel, bien llamativa porque apunta más bien a que no se habría concretado el delito más que hacer una defensa respecto a la decisión que tomó en su momento Pedro Castillo. Ahora, ¿está la mirada puesta en el aspecto judicial, también respecto a las decisiones que va a tomar la actual presidenta, Dina Boluarte, respecto a si acaso va a llamar a elecciones anticipadas o va a intentar seguir hasta el 2026? ¿La normativa así lo permite, pero bueno, ¿estará el clima político como para que eso ocurra? Claro, lo que la presidenta ha dicho es que ella tiene la intención de continuar, de completar el periodo constitucional del presidente Castillo que llegaba hasta 2026, pero también ha dicho que si hay un acuerdo general de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, ella no se opondría a un eventual adelantamiento de las elecciones. También, durante la jornada del día de hoy, se ha adelantado que probablemente mañana se estaría presentando el primer gabinete de la nueva presidenta. presentándose ya este nuevo gabinete, por lo tanto, se da un paso adelante. Ese gabinete luego tiene que ser ratificado por el Congreso en términos de volver a darle cierta gobernabilidad al país. Y mientras eso ocurre en las esferas de poder, avanza también esta investigación judicial. Hoy varios ministros y varios exministros, perdón, han concurrido a declarar ante la Fiscalía precisamente en esta investigación por el eventual delito de rebelión, sea como testigos o como eventuales sospechosos de ser cómplices o encubridores de estos hechos. Y en las calles de Lima, si bien en general es una ciudad que se mantiene funcionando con plena normalidad, hay algunos puntos en los cuales los partidarios del expresidente Castillo se concentran. Especialmente eso ocurre en la Plaza San Martín, durante todas las tardes se van concentrando. Son manifestaciones pacíficas en las cuales se marcha hacia distintos puntos, hacia el Palacio de Justicia, se intentan acercar hacia el Congreso Nacional, pero también ha habido algunos hechos de violencia, algunos de ellos los mostramos y los reporteamos también durante la jornada de anoche. Bueno, estamos revisando las imágenes de lo que ocurrió anoche en la Plaza San Martín, ahí está parte de lo que registró la Cámara de Pedro Lobos, donde había enfrentamientos entre los partidarios de Pedro Castillo, lanzando piedras, etc. fue justo después que hicimos el contacto con nuestro noticiero central y con la policía. Bueno, es parte de lo que se... Te escuchamos, Daniel, es parte de lo que se vio ayer y queríamos saber también, a propósito de lo que había dicho Pedro Castillo, ¿hay acusaciones incluso que algunos dicen que lo habrían drogado al interior de este recinto penitenciario? Claro, lo que veíamos ayer, efectivamente, lo que ocurrió justo después del despacho en el noticiero central, cuando de pronto se provocaron estos hechos de violencia, cuando algunas personas comenzaron a lanzar adoquines y objetos contundentes a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. La verdad es que entre los partidarios de Pedro Castillo hay todo tipo de teorías de la conspiración, desde que el entonces presidente habría recibido algún tipo de sustancia. De hecho, uno de los abogados le dio cierta credibilidad a esa teoría y luego inmediatamente la retiró, que él no habría estado en el pleno uso de sus facultades cuando hace esa declaración, hablando del cierre del Congreso. Evidentemente son teorías de la conspiración que no tienen absolutamente ningún fundamento, pero que son creídas por muchos de los partidarios del expresidente Castillo, que se mantienen leales a él y que intentan explicar de alguna manera el hecho de que él ayer haya intentado, ante ayer, perdón, haya intentado este autogolpe de Estado. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes en directo desde Lima, Perú, donde hay partidarios de Pedro Castillo. Ahí está, no está preso, está secuestrado. Es parte de la teoría que mantienen muchos de los que han llegado a defender al presidente destituido de Perú. Daniel, muchas gracias por este trabajo. Que estén muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Pati. Gracias, Humberto. Un abrazo.